La solidaridad de Córdoba parte hasta el Sáhara en la 22 edición de la caravana por la paz. También conocemos la situación del trabajador que se vio afectado por un accidente en una obra pública en Las Palmeras. Denuncia que ha sido despedido por la empresa en su periodo de baja y que no se hace en cargo de su situación. Además, en deportes, el Luis Oliver vuelve a remeter contra los González. Todo esto vamos a desganarlo en las próximas ediciones de los servicios informativos de Onda Mezquita Televisión.